un atán gana y por poquito tal vez que no soy yo aquí tu brother tu pana tu cuate tu hermana soy uva sabinovich estoy con la rubia estamos en la sala de emergencia salí para hacer este reportaje ha sido unos dos meses duros para la rubia y estos últimos días ha estado también esté botando sangre y otras sustancias así que la pelea contra los tumores cancerosos está está fuerte pero así te predicamos así de nuestra vida en fe y no tiramos la toalla seguimos para adelante dios te bendiga vamos con las noticias de lucha libre este primero este domingo será el evento tremendo de triple a presentado en presentándose en el judo tiro del madrid square garden in bay de new york aquí estamos en pie de guerra tremenda cartelera lucha brothers la y ex las leyendas blue demon doctor bagner talla retando a la campeona mundial reina de reina estesa blanchard en fin estamos hablando de grandes combates caín velásquez psycho clown tienes que estar ahí ticket master punto com para comprar tus boletos será una cartera tremenda este domingo en el julio tiro y esperamos verte va a ser algo precioso el 13 de octubre estaremos invading la en el forum triple a invading la ley es caín velásquez grandes atracciones este servidor contigo y este 21 de septiembre sábado 21 de septiembre la arena kbls en kisina y florida en gcw presenta lucha cannes canque 5 costado takeover va a estar brutal lucha estrada el carrito caribbean cool defiende el campeonato mundial ante la estrella grande de triple a méxico psycho clown y otros super combates no te lo puedes perder vamos con las noticias luke harper sigue siendo castigado por doble como estuvo lastimado vince le extendió el contrato según lo que dice las reglas del contrato por seis meses más sigue pensando vince que no 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 tiene ningún interés en luke harper ni tenerlo en televisión y como harper quiso ser liberado de su contrato por el mal uso por la humillación que doble y estaba haciendo con él pues entonces dice lo que hace es que le alarga el contrato por la lesión que tenía harper y entonces ahora su contrato no termina hasta 2020 seis meses más es una situación que mucha gente se ha quejado injusto ya que fue un tratado pésimo por la doble y es un hombre con talento enorme así que estamos respaldando a luke harper vamos con otra noticia el rick flair dijo que los tres mejores luchadores en la historia de la doble y son hogan dijo hogan dijo stone cold steve boston y dijo the undertaker ya tú sabes como yo soy en esto de que una sola persona no puede decir quiénes son los mejores en un mundo tan competitivo como este sin tener expertos y sin tener la votación de ustedes en este caso no es que le doy la razón afuera pero rick flair es de nature boy es una leyenda y como dice su propio refrán para hacer el hombre tiene que ganarle al hombre y flair es de los mejores así que cuando él te dice que él considera que los tres mejores en la historia de la torre y es un 316 un hogan y un stone cold steve boston pues yo no voy a discutir yo se los dejo ustedes esa es la parte más importante que ustedes sean los que opinen así que son las noticias más importantes que están sucediendo mantengan a la rubia en sus oraciones para la gente en puerto rico estamos aún en medio de todo esto estamos firmando luchadores estamos ya arreglando todo para que en noviembre guaynabo sábado en la noche en guaynabo podamos darle a puerto rico algo precioso como la gente de nuestra isla puerto rico se merece te respetamos te amamos puerto rico y venimos con todo en noviembre en guaynabo va a ser algo brutal sábado de la noche edwin vázquez ortega cobrita wrestling super está la rubia peligrosa y el hijo de llamé lida te traen lo que tú te mereces lucha de calidad con una producción tremenda un atán gana y por poquito